Hola que tal como estáis? Hoy os traigo una review de un producto muy muy famoso como es la CC Cream de It Cosmetics Bueno me enteré que empezaban a venderla en Douglas, en perfumerías Douglas y bueno resulta que tengo a mi amiga Natalia trabajando allí así es que me puse en contacto con ella y ella me vendió la CC Cream pero también me dio una muestra con lo cual yo lo que he estado haciendo estos días ha sido ponerme esa muestra no sé si conocéis la marca, es una marca creada por una mujer que se llama Jamie el apellido no lo recuerdo exactamente, que sufría de rosácea entonces pues hablándolo con su marido y demás dijo ¿por qué no nos ponemos en contacto con dermatólogos y creamos una línea de maquillaje de tratamiento pero que tenga una muy buena cobertura? y así hicieron, crearon esta CC Cream que como sabéis es una crema de tratamiento que tiene un factor de protección del 50% y que pues no solo nos mantiene la piel hidratada pues con todos esos beneficios de una crema un poquito hidratante y protectora sino que a la vez nos cubre muchísimo lo que son las imperfecciones se puede utilizar tanto como prebase lo he llegado a ver y lo pone también aquí en el envase que se puede utilizar antes de otros productos de maquillaje se puede utilizar también como corrector solamente en determinadas zonas si queréis y bueno, está testada dermatológicamente y es libre de crueldad animal con lo cual pues está bastante bien a tener en cuenta también tiene unas propiedades anti-edad yo tengo el tono light medium porque bueno, en Douglas no tenían el tono light que light algo creo que era el más adecuado para mí pero bueno, por eso mismo me dio Natalia la muestra así es que me la voy a poner aquí ahora mismo en directo con vosotras y os voy a ir contando porque no es la primera vez que la voy a usar ¿vale? o que la uso bueno, el formato es este de aquí un tubo, se deja ver el color de la base o de la CC Cream este es el envase, la verdad que es un envase muy bonito muy agradable estéticamente y lleva un pump, un dosificador ¿vale? como veis lo tengo sin estrenar porque voy a tirar de la muestra ya que estoy dudando si devolverla probablemente sí que la devuelva ahora os iré contando por qué ¿vale? aquí tengo la muestra para que no haya género de dudas es la CC Cream de It Cosmetics en el tono light medium y tiene esta tonalidad es que la he estado usando bastante ¿ok? voy a utilizar la brocha 180 no, la 130, perdón, la 130 de MAC esta de aquí porque ya os digo que la he utilizado ya unos cuantos días antes con otras herramientas y con esta es con la que mejor la noto ¿vale? voy a coger con el pincel y vamos allá no llevo nada no llevo nada también un poco porque a ver, si yo me pusiera cremas hidratantes y demás estamos añadiendo como otra crema hidratante a algo que ya hidrata de por sí entonces vamos a hacer la base o la CC Cream como demasiado oleosa o demasiado densa entonces también quiero ver cómo funciona a lo largo del día sin hidratación previa con el tema de los brillos y el levantamiento y demás ¿vale? porque ya os digo que bueno os digo que es que la he probado de mil formas ya y es algo extraño ¿vale? o sea me encanta lo que es la cobertura me encanta el aroma huele como a bizcocho de limón os lo prometo huele a bizcocho de limón y es que como veis la cobertura es brutal y he cogido muy poquita cantidad lo he probado con Beauty Blender me la he puesto con las manos me la he puesto con muchísimas brochas el tono como veis está correcto pero yo he ido observando que a las 3 horas se me levanta me la ponga como me la ponga con la herramienta que me la ponga tanto si me pongo base si me pongo crema hidratante si me pongo primer si no la he probado de mil formas y es que no consigo que se asiente perfectamente sobre mi piel y que a las horitas se me levante lo vais a ir viendo luego vale o sea yo luego volveré después de la jornada laboral que ahora han pasado pues unas cuantas horitas quizá unas 8 horas y bueno como veis la cobertura es brutal veis no termina de asentarse voy a ir voy a ir añadiendo breves toquecitos con los dedos la luminosidad que deja es muy bonita muy muy bonita yo os digo que estoy muy en duda con el producto muy muy en duda muy en duda es que luego cuando lo empolvo y todo porque yo necesito aplicar una capita de polvos pues pues no se termina levantando vale esto es una capita muy ligera la cobertura es una cobertura media tampoco podría llamar una cobertura alta total porque no me lo llega a cubrir del todo a no ser que yo vaya graduando esa cobertura vale voy a añadir un poquito más aquí un poquito más aquí y realmente es que ahora recién aplicada me flipa fijaos super bien la luz me encanta es que me encanta y es una pena es una pena tengo aquí el bote pues como una semana dos semanas va a ser ya y no sé qué hacer con él no sé si devolverlo no devolverlo dejarlo para invierno que igual tengo la piel un poquito más más sequita por el frío no sé pero es que como veis me gusta me gusta mucho y además lo estaba explicando en mi instagram que es una pena pero me decepciona el que mi piel la repele también es cierto que está haciendo mogollón de calor o sea es que es algo brutal ya la tengo ya la tengo trabajada no quiero trabajar mucho más capa no sé qué hacer si me aguantara horas sería maravilloso porque se me ve la piel natural se me ve bonita se me ve luminosa se me ve hidratada pero ya os digo también que en la zona del contorno de los ojos se me pliega mogollón si es cierto que en la zona del contorno de los ojos no tenemos que poner productos de rostro pero yo me puse unos cuantos días para probar también la zona del contorno del ojo si es que se me mueve mucho y es que no sé necesito vuestra ayuda ponerme en comentarios si os gusta vale y bueno vuelvo en un ratito vale cuando termine de trabajar y os digo a ver qué tal vale ahora vengo vale bueno pues me habré puesto la BB Cream me habré puesto la CC Cream sobre las 8 aproximadamente tengo que deciros que me he retocado dos veces el maquillaje con polvo vale con el polvo Mineralize de MAC porque sentía que se me levantaba vale al cabo de las tres horitas se me empezaba a levantar y a parchear sobre todo la zona de la barbilla la zona de la nariz y bueno me da una sensación grasa que no no me gusta vale y cierto brillo que a mí en particular no me acaba entonces yo sigo recomendándolo pues para una piel más normal seca una piel mixta que sea deshidratada o una piel más normal luego también noto que me marca mucho lo que es la línea de expresión se me queda se me queda se me queda el producto plegado vale aquí cuarteado y bueno no sé si lo apreciaréis pero la zona de la nariz está totalmente parcheada vale por aquí toda esta parte está levantada incluso es que si pasó un poquito el dedo se me va todo la marca de las gafas y no sé me marca muchísimo la textura me aporta una grasa que no tengo no sé si lo veis aquí aquí me marca todo el poro de esta zona cuando en realidad es una zona que apenas se me nota y no sé no es para mí desde luego bueno pues hasta aquí la review de la CC Cream de It Cosmetics espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda yo estoy hecha un mar de dudas porque me encanta verlo ahora como queda recién aplicado pero ya habéis visto que a lo largo de las horas se me levantan en ciertas zonas y tal entonces yo creo que me la voy a quedar y me la voy a reservar para invierno aunque tiene un factor de protección del 50 pero bueno sería ideal también usarla en verano pero por lo que es el acabado de piel la reservo para el invierno bueno que muchísimas gracias espero todos vuestros comentarios aquí debajo y espero que os haya gustado este tipo de vídeo y que nada más muchísimas gracias chao chau chau ¡Gracias!